... Patricia Berbel de Sevilla se alzaba la noche del pasado sábado... ...con el micrófono de oro y mil euros... ...primer premio del Festival de la Canción de Extremadura 2019... ...cuya gala tuvo lugar en el Cine Teatro Balboa... ...con una gran presencia de público. La cita retransmitida por Canal Extremadura... ...contó con un gran despliegue de medios humanos y técnicos... ...destacando una vez más la extraordinaria labor... ...de la Asociación Cultural y Juvenil La Trupe... ...al frente de su organización. Andrés Lázaro, segundo clasificado... ...a poca distancia de la ganadora... ...obtuvo el micrófono de plata y 300 euros... ...y la jovencísima Elsa Tortonda mereció el tercer premio... ...micrófono de bronce y 200 euros. Los tres ganadores se mostraron muy contentos con su premio... ...y con la experiencia de participar en este gran evento. Fue un orgullo tremendo, la verdad que ha estado muy reñido... ...porque el jurado creo que lo ha tenido muy difícil... ...había muchísimo nivel... ...y bueno, hasta el último momento ahí... ...que no sabíamos quién se lo iba a llevar... ...muy contenta, la verdad, muy orgullosa... ...de haber vivido este día con todos mis compañeros... ...hay mucho trabajo detrás y creo que eso solamente lo saben ellos... ...o de los que más lo saben... ...por el trabajo que hay detrás de cada canción... ...de cada actuación... ...y los que me sufren en casa... ...pegando gritos, ensayando la vecina de arriba y la de abajo. Muy orgulloso, la verdad, y nada... ...es decir, que ha sido un festival con mucho nivel... ...muy complicado, grandes voces... ...y la verdad que lo hemos disfrutado todos... ...que es lo principal para estar aquí y disfrutarlo... ...que es lo principal. Pues sí, es la primera vez que participo... ...y la verdad, yo venía nada más que a disfrutar... ...no esperaba llevarme nada... ...y estoy muy sorprendida también porque había mucho nivel... ...y la verdad que no me lo esperaba... ...y estoy muy contenta también por mis compañeros... ...porque se los merece mucho, igual que todos los compañeros. La directora del Instituto de la Juventud de Extremadura... ...Sara Durán elogió la calidad de este festival... ...el nivel de los participantes y el trabajo de la trupe... ...el alcalde de Jerez de los Caballeros, Juan Carlos Santana... ...subrayó el talento desplegado por los artistas participantes... ...y de manera especial la labor de la trupe... ...ensalzando con ello la importancia del tejido asociativo... ...en nuestra ciudad. También la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz... ...Virginia Borrallo incidió en la identidad del festival... ...y en el gran quehacer de la citada asociación. La verdad es que lo que hace la trupe con este festival de la canción... ...es increíble, permite que todos los jóvenes... ...que quieren dedicarse al mundo de la música... ...pues tengan un poquito de visibilidad... ...conozcan lo que es subirse encima de un escenario... ...sentir esos nervios, actuar ante un público tan grande... ...salir en la tele, entonces yo creo que... ...bueno que hacen un gran trabajo... ...hacer una asociación tan pequeñita... ...y desde el Instituto de la Juventud de Extremadura... ...como no podía ser de otra manera... ...apostamos por este tipo de actividades... ...y queremos animar a todos los jóvenes... ...que quieren partir en este mundo musical... ...a que luchen, a que sigan trabajando... ...porque yo creo que pueden cumplir sus sueños... ...y animarles también a que pasen por nuestros espacios y factorías... ...que hay unas salas de música... ...que pueden utilizar pues bien para ensayar... ...o bien para desarrollar sus proyectos... ...y conseguir pues ese objetivo... ...y que tengan mucho éxito... ...y darle la enhorabuena también a todos los participantes... ...y a todos los ganadores". Bueno, para todo aquel amante de la música... ...como es mi caso, es una manera especial... ...es un momento muy especial... ...estamos deseando ya de que sea el próximo año... ...para volver a vivir una emoción... ...como la que hemos vivido esta noche... ...y porque además la música... ...para el actual equipo de gobierno es muy importante... ...tan importante que hemos creado una concejalía de la música... ...y esperamos seguir creciendo, seguir creciendo... ...el talento que hay en Jerez es impresionante... ...nos gustaría que el año que venga... ...hubiera alguien de Jerez representándonos... ...pero el nivel ha sido impresionante... ...yo me he quedado maravillado... ...vivir esto y en directo es muy bonito. Sí, sí, por supuesto, esto no sería posible... ...sin estos que no son profesionales... ...pues yo me atrevería a catalogarlos... ...estos chicos tan profesionales que se dejan la vida... ...estos días que lo he podido compartir con Vito... ...lo he visto esos nerviosismos... ...mi hija que es miembro de la trupe... ...y estaba tan inquieta... ...tan pensando que todo saliera bien... ...porque lo estaban viendo todos los extremeños... ...yo siempre lo digo... ...las asociaciones cumplen un papel muy importante... ...y llegan donde no podemos llegar las administraciones... ...y en este caso pues cumplen... ...un abanico de lo cultural... ...que para nosotros sería imposible... ...le doy las gracias de corazón a Vito... ...y a todos los miembros de la trupe. ...bueno pues significa apoyar el talento que hay en Extremadura... ...el talento de toda esta gente joven... ...que hoy hemos podido ver en el escenario... ...la verdad es que cada año nos sorprende más... ...es increíble el nivel que tienen... ...y hablaba con miembros del jurado y decían... ...de verdad es que lo hemos tenido muy muy complicado este año... ...todos los años es difícil... ...pero hemos podido ver las puntuaciones... ...y la verdad es que han estado muy muy reñidas... ...tengo que felicitar... ...como no puede ser de otra manera... ...a la trupe, a Vito y a Manolo... ...ese trabajo tan tan impresionante... ...que hacen toda esta agrupación de gente joven... ...de aquí de Jerez de los Caballeros... ...esta asociación tan increíble... ...y bueno después de este el segundo año... ...que se consiguió que Canal Extremadura emitiera en directo... ...me decía Vito... ...que esto es muy complicado... ...es muy complicado que todo esto salga bien... ...que salga en directo... ...los tiempos no son los mismos... ...y el estrés es muchísimo más... ...entonces tenemos que felicitarles doblemente... ...esa gran labor que han hecho... ...y todo lo que mueven aquí en Jerez de los Caballeros". Junto a las actuaciones de los 16 finalistas... ...la gala contó con las actuaciones del ballet de la trupe... ...el niño Bermejo, ganador de la pasada edición del festival... ...y como broche el grupo Derrape... ...Vistoriano Baena agradeció todos los apoyos... ...a la hora de hacer posible este evento... ...y todo el trabajo necesario para llevarlo a cabo. -"Es difícil la verdad que el estrés es constante... ...porque no... ...lógicamente te la juegas ¿no?... ...estamos haciendo una cosa muy difícil... ...no es fácil hacer una gala en directo... ...por televisión... ...y que todo se supone que tiene que salir bien... ...todo está muy marcado... ...todo está muy estudiado... ...pero claro, siempre surgen imprevistos... ...gracias a Dios tenemos un gran equipo de personas... ...tú lo acabas de decir... ...en primer lugar, la trupe en sí... ...que se dan la pecha de trabajar... ...anteriormente y principalmente en la gala... ...y luego bueno pues pasando como tú bien has dicho... ...esas chavalillas de 12 años que tienen... ...12 y 13 años del ballet... ...que la han hecho impresionante... ...y luego todo el equipo técnico... ...que ha habido en la gala ¿no?... ...que sin él muchas de esas poquitas cosas... ...que suceden de pronto no se podrían solucionar... ...en el instante que se solucionan... ...y ahí está ¿no?... ...sacando el evento adelante con esa dificultad... ...ajustándonos en los tiempos... ...porque la tele te marca esos tiempos... ...pero nosotros muy contentos... ...muy contentos porque... ...creo que la gente que ha estado en sala... ...lo ha podido disfrutar... ...la gente que ha estado en televisión... ...lo ha podido disfrutar... ...y ha visto eso, que es un trabajo muy difícil... ...nosotros principalmente también tenemos que agradecer... ...como no, al Instituto de la Juventud... ...que nos apoya desde hace muchos años en este evento... ...sin el Instituto de la Juventud... ...ahora mismo el festival no se podría hacer... ...al Ayuntamiento de Jerez... ...a la Diputación de Badajoz... ...porque sin esos acicates digamos... ...no se podría hacer esta gala... ...y a los patrocinadores locales... ...a el Corte Inglés, a Jerecito... ...lo digo porque si no hago referencia a ellos... ...sé que bueno no hago justicia ¿no?... ...el trabajo de la trupe es muy grande... ...pero sin esa aportación digamos económica... ...no se podría hacer esto... ...y nada, también felicitar por supuesto... ...a la ganadora Patricia... ...que por tercera vez ha estado pisando el escenario... ...de Jerez de los Caballeros... ...esta vez en solitario... ...y ha ganado ese micrófono de oro... ...que bien se lo merece creo yo... ...porque la verdad es que es impresionante... ...lo que hace con su voz... ...también felicitar a Andrés Lázaro... ...que ha hecho un temazo... ...nos ha hecho vivir de nuevo el... ...lo que hizo el cantante ruso en Eurovisión... ...y él se atortó a una jovencísima niña... ...cantando una preciosa canción... ...una versión de Rosalía... ...que la verdad es que nos ha puesto... ...a todos los pelos de punta... ...nosotros la trupe tú sabes... ...que somos de los que nos arriesgamos a mucho más... ...tenemos ya propuestas nuevas para el año que viene... ...o sea que no digo que no... ...pero la verdad es que es difícil superar... ...el trabajo que hacemos... ...y el trabajo que se hace por toda la trupe... ...vamos a ver... ...alguna sorpresa habrá...